Muy bien, jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy, que ya todo lo que hable ahora entra al segundo periodo. Y lo que vamos a ver en el segundo periodo es todo lo que Mendel hizo. Y todo lo que Mendel hizo en realidad ahora es lo más fácil de genética. Lo más fácil. ¿Por qué? Porque en 1865 lo único que hizo Mendel fue tabular sus datos. Pero fue mucha cosa porque en ese, en el momento que él tabulaba sus datos, todavía, todavía los, la iglesia andaba quemando brujas. Entonces, Mendel realmente hizo algo muy avanzado científico y tecnológicamente para su época. Voy a presentar yo ahora un, leyes de Mendel. Exactamente. Todo lo que vamos a ver, la primera ley, el experimento de Mendel, sí, vamos a ver esto. Y el práctico de esto justamente también consiste en, ya lo vamos a ver, se los voy a mostrar, en ver lo que hizo Mendel. No, no, no es esto. ¿Por qué me sale esto? Aquí hay algo raro. Algo raro. Siempre que quiero compartir, comparte otra cosa. División de la generación, ya, ahí está. Ok. ¿Están viendo esa pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, empezamos. Bueno, jóvenes, yo les había dado un práctico para que vayan haciendo conceptos clave, que sepamos. Yo no voy a dictarles, gen, qué es un gen, un gen es, hay varias formas de decir que es un gen. Pueden decir es un trozo de ADN, acá una proteína, ese es un gen. ¿No ves? Entonces, les he dicho, vayan, busquen, hagan, entren a esa, donde está todo el glosario de conceptos y palabras de genética. Creo que hay 175 términos, no les pido los 175, sino lo que esté más relacionado con nosotros. ¿Qué tienen que saber? Les he dicho, ¿qué es un gen? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es un loci y qué es un loci? ¿Qué es tenotipo y qué es genotipo? Las preguntas de examen del segundo corte es, dígame la proporción fenotípica y genotípica del siguiente cruzamiento. Esa es la pregunta de examen. Dígame la proporción fenotípica y genotípica del siguiente cruzamiento. Esa es la pregunta. ¿Qué son homocigotos? ¿Qué son heterocigotos? Que hemos dicho que los factores, los genes van en pareja, no van solos. Hemos visto los cromosomas también, van en pareja, ¿verdad? Entonces, todo eso ya han hecho su glosario. Pero aquí está, genio. Para que no digan, pucha, este docente nos dice, busque y no nos da nada. Unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. A nivel molecular corresponde a una sección de ADN, ¿vieron? Es lo que les dije. He dicho, un ADN que codifica o crea una proteína. Y cada proteína es, da una característica en un ser vivo. Que contiene información para síntesis de una catena proteica. Es lo que les he dicho. Alelos. Cada una de las alternativas que puede tener un gen de un carácter. Por ejemplo, el gen que regula el color de la semilla en la arveja, que es con lo que trabajó Mendel, presenta dos alelos. Uno que determina que la arveja sea verde, la semillita de la arveja sea verde. Y otra que determina que la semillita de la arveja sea amarilla. Por regla general, se conocen varias formas alélicas de cada gen. No solo hay dos, ya vemos, vamos a ver la próxima semana, alelos múltiples. Hay verde, amarillo, rojo. Los pimentones, por ejemplo, hay pimentón verde, pimentón amarillo, pimentón rojo. Entonces hay tres alelos, no dos. Se llama alelos múltiples. Pero, para empezar, empezamos con los dos alelos, que es lo que tenía y estudió Mendel. Por regla general, se conocen varias formas alélicas. El alelo más extendido se llama alelo normal o salvaje. Por ejemplo, en Bolivia, todos tenemos ojos azules. Por lo tanto, el alelo normal o salvaje es ojos azules. Porque por ingo, nosotros tenemos ojos azules. Ah, no, no. No tenemos ojos azules. Más bien, son muy pocos los que tienen ojos azules. Por lo tanto, esos que son escasos se conocen como alelos mutados. En cambio, la mayoría de la población tenemos ojos oscuros, cafés, lo que quieran. Ya les había explicado del carácter cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es generalmente lo que vamos a ver en este semestre, que es lo que observó Mendel. O negro o blanco, o rojo o oscuro, o liso o rugoso. O lo uno o lo otro. Pero es de cualidad, porque yo veo ese momento. Es aquel que presenta dos alternativas claras, fáciles de observar. Blanco, rojo, liso, rugoso. A las largas, a las cortas. Estos caracteres están regulados por un único gen que presenta dos formas alélicas. Por ejemplo, el carácter de color de la piel de la arveja está regulado por dos letras. Y ahora, Mendel ni le puso letra, seguro. A y A. La misma letra, por favor pongan. A mayúscula y A minúscula. No, doctor, yo no quiero poner A y A. Yo quiero poner P y P. Pongan P mayúscula y P minúscula. P mayúscula, A mayúscula, T mayúscula se pone a los genes que dominan. Ahorita vamos a ver. Y la minúscula a los que no dominan, que se llaman recesivos. Cuantitativo su nombre lo dice. Tiene diferentes graduaciones entre dos valores extremos. El otro era negro, blanco. No había más. Preñada, vacía. No hay más. Pero la estatura, por ejemplo, es cuantitativa. ¿Por qué? Porque solamente, ¿acaso hay dos estaturas? Todos los hombres en Bolivia miden 1,80 y las mujeres 1,75. ¿Todas? No, no ve. ¿Todos los hombres? No, no ve. Por lo tanto, hay 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,50. Diferentes graduaciones hasta el más alto será 2,20. Por ejemplo, la variación de estaturas. Ahí está. El color de la piel. Habemos unos blancos y otros negros, ¿no ve? En los humanos. Y entre blanco y negro, sin contar el albino, que es otro carácter genético, desde los blancos hasta los negros, tenemos un sinfín de tonalidades. Estos caracteres dependen de la acción acumulativa de muchos genes. Y además, depende del medio ambiente. Eso ya lo vamos a ver con detalle en los caracteres cuantitativos en quinto semestre. Genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Entonces, obvio, yo soy lo que soy por mi papá y mi mamá. La mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Fenotipo es la... Porque esta es la pregunta de examen. ¿Cuál es, dígame la proporción fenotípica y genotípica del siguiente cruzamiento? Fenotipo es la manifestación externa del genotipo. Es decir, la suma de los caracteres observables de un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Eso vamos a ver con más detalle en quinto semestre. Pero el fenotipo es lo que se ve, lo que yo veo. Los genes no los veo. Y el genotipo es el... Ahí está, fenotipo y genotipo. Lo otro es el locus. Es el lugar que ocupa cada gen en un cromosoma. Y el plural de locus se llama loci. ¿Sí? Locus, loci. Y luego viene lo... Lo que tenemos que determinar si un padre es homocigoto o heterocigoto. Este papá en este par de genes será homocigoto o heterocigoto. Eso tenemos que preguntarle. Homocigoto es el individuo que para un gen dado contiene el mismo alelo. Ahí está, miren. A mayúscula, A mayúscula. Es eso. Homocigoto. A minúscula, A minúscula. Homocigoto. Por eso viene homosexual. Me gustan... Soy hombre, me gustan... Tengo afinidad por los hombres. Soy homosexual. Soy mujer, tengo más afinidad por las mujeres. Soy lesbiana, homosexual. Homo, mismo sexo. Me gusta el mismo sexo. En cambio, el otro es heterocigoto. Y aquí es homocigoto. Individuo que para cada gen tiene un alelo diferente. A mayúscula, a minúscula. Heterocigoto. Ah, a mí me gustan las mujeres. Soy heterosexual. Heterosexual. Lo mismo. Hetero, diferente. Sexo. A mí me gusta el otro sexo. Heterosexual. Lo mismo es aquí. Heterocigoto. ¿Está bien? Entonces hay homocigotos y heterocigotos. ¿Qué necesito saber? Porque con esto vamos a trabajar. Primero hay que saber los papás. Porque si yo no sé quién es el papá, ¿cómo voy a saber quién es el hijo? ¿Verdad? Generación paternal. Y esto es lo que hizo Méndez. Primero hizo líneas puras de arvejas que fueron los padres de las siguientes generaciones. Entonces eso lo llamó generación paternal. Cruzó un padre con otro padre, ¿verdad? Padre y madre. Y salió un hijo que se llamó la F1, la primera filial. Cruzó la F1 entre sí. O sea, tenía 100 arvejitas machos, por decir, con 100 arvejitas hembras. Y salieron 100 hijitos. Y salieron 100 hijitos. Esa es la F1. Cruzó entre esos hijitos y salieron los nietos. Que son la F2. Y luego viene la F3, la F4. Pero nosotros vamos a ver hasta la segunda filial más. Luego, vamos a ver... ¿Cómo le llamaría? A ver... Diferentes interacciones génicas. Siete vamos a ver. Dominancia completa, dominancia incompleta, alelos múltiples, alelos letales, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. Son siete casos de interacciones genéticas simples que vamos a ver. Y Mendel empezó con la primera que se llama dominancia y de recesividad. Los cruzamientos que vamos a ver son monohíbridos, dihíbridos y a lo máximo que vamos a llegar es a trihíbridos. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo más fácil en genética. Mono significa uno. Un carácter, vamos a ver. Color de ojos. Nada más. Dihíbrido. Vamos a ver dos caracteres en el cruzamiento. Color de ojos y color de piel. Y trihíbridos, que es hasta lo que vamos a llegar, va a ser color de ojos, color de piel y cuernos. Ausencia o presencia de cuernos. Tres caracteres. En realidad saben que somos milíbridos. Milíbridos, porque cuando ustedes van a, se miran en un espejo, no tienen una sola característica, no son monohíbridos. Ah, yo soy solo ojos. Ah, no, yo soy solo color de pelo. El pelo nomás. Miren cuántas características puede haber en el pelo. Color. No hay grosor, grosor, textura. ¿Sí? Hay pelos negros, hay blancos, hay grises, hay pelirrojos, hay gruesos, hay delgados, hay lacios y hay rizados. Miren, todo lo de nosotros son características. Por lo tanto, en realidad, no hay cruces monohíbridos, híbridos, son cruces milíbridos, porque todos van, pero no podemos hacer eso. Esto es simplemente para ver cómo funciona la interacción alélica. Ah, este gen es dominante, este gen es codominante, este gen es epistático, este gen es pleiotrópico, este gen es sexual. Y lo vamos a resolver con dos tipos de técnicas sencillas también. El cuadrado o el tablero de Punez y uno que se llama el método de llaves. Y al final vamos a ver probabilidades. ¿Por qué probabilidades? Porque la pregunta es justamente, dígame la proporción fenotípica. Proporción es probabilidad. A ver, esta es fácil, respóndame cualquiera. Yo embarazo a una mujer. ¿Cuál es la proporción de que el hijo que voy a tener con esa mujer sea mujer? 50-50. 50-50. 50-50. No, de que sea mujer, solo 50%. No, si me dicen 50-50 es, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer? 50-50. Pero si les digo, la probabilidad de que sea mujer, 50%. ¿No ves? Entonces es lo mismo. Voy a cruzar un toro negro con una vaca blanca. ¿Cuál es la probabilidad que vendría a ser la proporción fenotípica de que todo sea negro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de entrar a la primera ley, creo que yo tengo un práctico y voy a pasarles por WhatsApp varias cosas que me llegaron el anterior semestre, que no se las pasé todavía, porque solo se los pasé transgénicos y todo. Pero era el día del ADN y mandaron varias cosas bien bonitas, bien didácticas sobre Mendel y el descubrimiento de los genes. Bueno, él no puso genes, ni siquiera sabía que era un gen. Entonces, quiero que me hagan la historia de Mendel. Una, tenemos que saber quién era Mendel, de qué país era, qué era él y qué hizo su experimento, por favor. ¿Ya? Eso creo que es un práctico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Su? ¿Dóctor? Perdón, no te escuché. ¿Su biografía? Sí, pero cortita, no quiero saber quién fue su papá, su tía, sino dónde nació, qué hizo, qué era, y lo más importante es su experimento, el experimento de Mendel, resumirlo, ¿sí? Más que su biografía, sino su trabajo. Pero yo les digo qué hizo, o sea, no puedo decirles vayan y busquen, porque si no, yo ya no hago mi trabajo. Solo les pongo en el contexto, como estaba diciendo, 1865, Bolivia todavía tenía mar. Teníamos mar, estábamos justo saliendo de la era del oscurantismo, de la Inquisición, que eran 1400, 1500, 1600, no se hizo, no se evolucionó científicamente, porque todo era la iglesia, la iglesia era la que decía que se iba a hacer, la iglesia era política, no como ahora, ni lo que dejó Jesús para la iglesia. La iglesia se apoderó de los hombres y los hombres hicieron lo que quisieron con la iglesia y fue el apoder. Como les dije, estaban terminando de quemarla a las brujas, pero ya empezó a desarrollarse el método científico. O sea, ver, observar y sacar deducciones de lo que yo estoy viendo y repetir, si no puedo repetir, como ese, por ejemplo, del ADN que puso en una licuadora, nunca más se repitió. Nadie más ha podido repetir lo que ha hecho ese italiano, por lo tanto, eso no es ciencia. Ciencia es que yo pueda hacer mi experimento y ustedes lo puedan replicar tal cual como yo he hecho y sacar el mismo resultado. Entonces Mendel, en esa época, 1865, estaba empezando el mundo a cambiar con la revolución industrial, el método científico estaba naciendo prácticamente y Mendel era un monje que, si el que quiera revise su vida, era interesante. Y terminó siendo lo que es el científico que determinó las leyes básicas de la genética. ¿Cómo lo hizo? En un jardín. Empezó a trabajar con arvejas. Y lo primero que hizo Mendel fue sacar líneas puras. ¿Qué líneas puras en este contexto son estas? Homocigotas. Si yo cruzo un negrito, un negrito keniano con una negrita keniana, ¿qué va a salir? Un negrito keniano. Si yo cruzo un finlandés con una finlandesa, va a salir un finlandecito rubio, rubio. ¿Sí? Homocigotos en esos caracteres. Lo primero que hizo él fue crear líneas puras, que en este caso puras son homocigotas. Eso es lo que hizo Mendel. Y creó líneas no solo para un carácter, sino para muchos, siete caracteres. El color de arveja, forma de la arveja, el tallo axial de la planta, después la vaina lisa o rugosa. ¿Sí? Siete características. Con eso trabajó y sacó a estas arvejas. Cuando yo cruzo entre ellas, africano entre africano, negros. Chino entre chino, chino. Entonces, es la línea pura que da arvejas amarillas. Esta da arvejas amarillas lisas. Esta da arvejas verdes. Esta da arvejas verdes rugosas. Creó líneas puras. Y luego, Mendel, después de que obtuvo sus líneas puras, hizo el experimento. Cruzó una línea pura con otra línea pura. Y ahí es donde sale justamente, ¿ves? La generación paternal de Mendel son líneas puras, homocigotas. Y la primera filial son todos heterocigotos. Creó una línea heterocigota. Y luego cruzó los heterocigotos. Hizo dos cosas, Mendel aquí. Luego cruzó los heterocigotos entre sí para sacar la F2. Y hasta ahí, de ahí a él, tabuló sus datos. Y miren, tabular los datos en 1865 era algo súper tecnológico. Ahora tenemos computadoras, tenemos tabletas, tenemos todo para tabular datos. Allá no tenía nada, tenía que tabular. Y Mendel no hizo una galinita con otra galinita. Hizo 7000 arvejas verdes con 7000 amarillas, las polinizó. Y en un cuadernito hizo todas sus anotaciones. Y de ahí hizo toda la parte de tabulación de los datos y análisis de los datos. Y sacó sus leyes. Entonces, mucha cosa lo que hizo Mendel. Luego Mendel, algunos libros dicen, Mendel tuvo suerte. Porque las siete características que él agarró eran todas de dominancia completa. Si hubiera habido, por mala suerte, una de las características que él hubiera querido era epistasis, pleiotropía o codominancia, posiblemente Mendel no haya podido llegar a escribir sus leyes. Porque hubiera dicho, pucha, qué chipazón, mira, este negro con este blanco sale amarillo. ¿Por qué si este es negro y este es blanco? ¿De dónde sale amarillo? ¿Dónde está mal? No, estoy mal. Entonces dicen, tuvo suerte. Y yo creo más bien de que no. Él solamente publicó lo que pudo deducir a partir de todo lo que él hizo. Hubieron, seguro, algunos epistáticos, pleiotrópicos que no entraban en su descripción y él los dejó. Pero eso es lo que yo pienso. Generalmente dicen, hay dos, ¿no? La mayoría dice tuvo suerte y todo lo que estudió era sencillo. Yo creo que no. Yo creo que uno, dos o tres caracteres no pudo entenderlos y los apartó. Pero eso es mi idea. Y luego publicó. En ese tiempo agarró en una revista no muy conocida y publicó todas sus leyes. Y nadie le dio pelota a Mendoza. Hasta que en 1900 Hugo de Brice y otros dos llegan al mismo resultado. Las mismas leyes. Y la quieren publicar como suyas. Pero otro dice, oye, oye, Hugo, eso ya lo publicó Mendel. Y así quedó, ¿verdad? Y todo ese es el trabajo de Gregorio Mendel. Y ahora vamos a ver sus leyes. Lo que yo quiero que hagan es, sí, como ha dicho el compañero, una pequeña reseña bibliográfica de Mendel. Austriaco, esto, 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 pequeñito. Y luego su trabajo técnico. ¿Está bien? Vamos a subir a la plataforma, doctor. ¿Qué? Vamos a subir a la plataforma. ¿Qué cosa? Ese trabajo. Claro. Todos los trabajos se suben a la plataforma, están como prácticos. Todo. Vamos. Vamos con la primera ley de Mendel. Se va a explicar con lo más fácil que puede haber. Y esto que es más fácil, el otro práctico lo van a hacer 30 veces. 30 veces van a repetir ustedes un cruce mono híbrido. ¿Alguien quiere entrar? Ya no, ya no, ya no puede. 30 veces el cruce mono híbrido. Miren lo que hizo el experimento de Mendel. Después de que él tuvo sus líneas puras, miren, generación paterna, ese y ese pequeño. Ahora, él no puso estas letras, nosotros ya ponemos. Liso quiere decir, que en inglés es smooth. Smooth, smooth, liso. Por eso le han puesto S. Si fuera en boliviano, en español, esto sería L mayúscula, L mayúscula. ¿Qué significa LL? Liso. Que la semilla es lisa o mozigota, pura. Cruzó su cepa. Homozigota. ¿Por qué? No, porque no lo escucho. No sé si los doctores lo demás están escuchando. Sí, se lo escucha, debe ser tu internet. A vos se te escucha mal, es tu señal creo. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, la señal ha estado mal. El sábado y domingo no había aquí también. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero queda grabado y ahí pueden escucharme. Tenemos entonces la línea paternal o mozigota, lisa. Con la línea paternal, que este es papá y este es mamá, paternal o maternal, si quieren llamarle, rugosa. Ya les he dicho, número uno, regla número uno. Si yo le voy a poner L mayúscula a liso, a rugoso, ya no es L, ¿no ve? Es R. No le pongan R. Pónganle la misma letra. S, S, L, L. Hay algunos que en el examen se me chipan y me ponen L por liso y R por rugoso. No, mismo alelo, misma letra. El alelo, el alelo este da la forma a la semilla, que algunos son lisas y otros son rugosas. Por lo tanto, si este ha puesto S para liso, ponga S minúscula para rugoso. Las paternales de Mendel eran homocigotas. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer y mañana vamos a trabajar obteniendo gametos, es obtener gametos. ¿Qué tipos de espermatozoides produce este animal y qué tipo de óvulos produce esta hembra? Bueno, son arvejas, pero para nosotros son animales, ya. Somos veterinarios. Todos los espermatozoides de este arvejo macho, todos, el 100% probabilidad es S mayúscula. No puede haber otro porque es homocigoto. Si pasa este, es este. Y si pasa este, es el mismo. Por lo tanto, el 100% de los gametos es S mayúscula, que yo sé que va a dar liso. Y el 100% de los óvulos de estas hembras va a ser S minúscula, rugoso, porque son homocigotas para ese alelo. ¿Qué hacen los gametos? ¿Qué hace un espermatozoide y un óvulo? Se unen. Forman un nuevo ser. El espermatozoide, el único objetivo del espermatozoide es unirse a un óvulo para formar un nuevo individuo. Mientras no ocurra eso, la vida de ustedes va a estar feliz. Pero en el momento en que un espermatozoide una, se una a un óvulo, la vida de ustedes va a cambiar para siempre. Así que eviten que se unan esos gametos por mucho tiempo. Así su vida va a estar tranquila. En el momento en que ese espermatozoide se une con este gameto L, L minúscula, L mayúscula, L minúscula, se forma un hijo, un embrión, que se llama la F1, la primera generación. Y fíjense lo que vio Méndez, cuando cruzó el liso con el rugoso, desapareció el rugoso. Él no veía estas letras, él solo veía el fenotipo, liso con rugoso. ¡Guau! Desapareció el rugoso. Desapareció el 100%, probabilidad, el 100% de la F1 era lisa. Desapareció el carácter rugoso. Por lo tanto, dijo, este es dominante, este domina el rugoso, liso domina el rugoso. ¡Belleza! ¿Qué hizo Méndez? Cruzó las plantas lisas de la primera generación con ellas mismas, como eran mil plantas que nacieron con mil plantas, las cruzó entre ellas, entre plantas de primera generación lisas. Pero genéticamente ahora nosotros sabemos que eran lisas, pero ya no eran homocigotas. El 100% de ellas eran heterocigotas. Por lo tanto, ¿cuál es la proporción? Pregunta de examen. ¿Cuál es la proporción genotípica del siguiente cruzamiento? Una semilla homocigota lisa con una semilla rugosa lisa, el 100% liso. Esa es la proporción genotípica. ¿Cuál es la proporción genotípica del siguiente cruzamiento? Una arveja lisa homocigota con una arveja rugosa homocigota, 100% heterocigoto. Fíjense, papá homocigoto, mamá homocigota, hijos, todos los hijos heterocigotos. Entonces esa es la respuesta al examen. 100% liso, 100% heterocigoto. Si se cruza un heterocigoto con otro heterocigoto, que también va a ser liso, cambian los gametos. Fíjense, este solo produce un gameto. Este produce otro. Este individuo ahora produce dos gametos. Puede tener espermatozoides con S mayúscula y puede tener espermatozoides con S minúscula. Por lo tanto, tiene dos gametos. Y si se cruza con una hembra que también es S mayúscula, S minúscula, esa hembra va a producir dos tipos de óvulos. S mayúscula y S minúscula. Por lo tanto, hay cuatro opciones. Que este espermatozoide, S minúscula, venga aquí. Este venga al otro. O que este mayúscula venga aquí y este acá. Miren lo que estoy haciendo, es una chipazón. Este con este, este con este, este con este, este con este. Se hace el tablero para la segunda generación se hace un tablero de PUNED, este. Que ahorita les voy a explicar y en el libro, en el texto. Ah, bueno, después, después háganme recuerdo cuando ya no esté grabando el, que les hable del texto, ¿ya? Miren, aquí están los espermatozoides, los espermatozoides, que ahora pueden ser dos tipos, ya no uno, dos, que son gametos, S y S. Y los óvulos, X, aquí dice, puede ser uno y uno. ¿Qué pasa aquí? Si se une este espermatozoide con este espermatozoide, vamos a tener un S, S mayúscula. Si se une este espermatozoide con este óvulo, vamos a tener S, S, S mayúscula, S minúscula. Este es un homocigoto y este es un heterocigoto. Siempre pongan el, el, el mayúscula adelante, por favor. Si se une este mayúscula espermatozoide, minúscula óvulo, otro heterocigoto vamos a tener. Y solo si se une el S minúscula con el S minúscula, vamos a tener un rugoso. Grande fue la sorpresa de Mendel al ver que el carácter que desapareció volvió a aparecer. Por lo tanto, dijo, este gen de alguna forma no se expresó, tal vez no usó esa palabra, se ocultó. Por lo tanto, él dijo, este domina al recesivo, pero el recesivo sale en, sale a la luz después de una generación y en un porcentaje siempre igual. Por eso es la ley de dominancia y recesividad. La ley se cumple una y mil veces. Cuando Mendel, volvamos aquí, cuando Mendel cruzó un homocigoto con otro homocigoto, el 100% de la descendencia fue heterocigoto y de un, de una sola forma, liso. Cuando Mendel cruzó dos heterocigotos entre sí, la proporción fenotípica a los hijos, el 75% era liso y un 25% rugoso. 75% se dice 3 de 4, miren, 3 cuartos. 3 de 4 lisos. Y 25%, 1 de 4 rugoso. Esto es lo que me van a hacer 30 veces. No sé si les voy a explicar hoy día o mañana este práctico, pero 30 veces me van a hacer esto. Van a empezar con padres homocigotos, van a sacar los gametos, van a cruzar los gametos, van a cruzar 12, ahí me van a decir la proporción fenotípica y genotípica de los hijos, van a cruzar con uno igualito, van a sacar los gametos y van a sacar la F2. Y el resultado siempre va a ser, si es dominante, si S domina a S minúscula, siempre va a ser 3 cuartos liso, un cuarto rugoso. Siempre. Porque es una ley. Esa es la proporción fenotípica. En cambio aquí era 100% liso. En cambio aquí es 75% liso y 25% rugoso. ¿Cuál es la proporción genotípica? Aquí 100% heterocigoto. Aquí ya no. Hay 25% de homocigoto, 50% heterocigoto y 25% heterocigoto recesivo. Por lo tanto, la proporción fenotípica aquí va a ser un cuarto homocigoto dominante, dos cuartos heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. Eso no va a cambiar. O sea, ese tres cuartos, un cuarto, un cuarto, dos cuartos, un cuarto, proporción fenotípica y genotípica, no cambian porque esto es una ley cuando es S domina a S minúscula. La primera ley de Mendel entonces, ya hemos visto el experimento, dice, se le llama ley de la uniformidad. Algunos libros dicen, y revisen mi revisión bibliográfica, algunos dicen que Mendel hizo dos, tres leyes y otros cuatro. Pero bueno, revisen. A esta ley se le llama también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación y dice que cuando se cruzan dos variedades homocigotas para un carácter, todos los hijos de la primera generación son iguales. Por eso es uniformidad. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de arvejas que producían semillas amarillas y otras verdes. Al hacer el cruzamiento siempre obtenía amarillas, desaparecía el verde. Aquí está, ¿ves? Amarillo homocigoto. Con verde va a salir amarillo heterocigoto. El polen de la planta progenitora, el semen, aporta a la descendencia un alelo para el color de semilla, a mayúscula. Y el óvulo, otra, a minúscula. De los dos alelos solamente se manifiesta el que es dominante, mientras que el recesivo permanece oculto. En una pareja, por lo tanto, esta es una pareja igual, ¿verdad? Esta es una pareja igual, pero en una pareja desigual, heterocigota, uno domina y el otro es recesivo, no se expresa, se queda callado. Cuando Men... Ahí está. Nuevamente. Bueno, Mendel siguió y cruzó los F1 entre sí y de ahí sale su segunda ley también llamada separación o disyunción que hemos hablado de los cromosomas, disyunción de los alelos, separación, y que es independiente. Mendel tomó las plantas de la F1, las que eran todas amarillas, que ya había desaparecido el verde, que ya no eran homocigotas, eran todas 100% heterocigotas y las cruzó entre sí. Grande fue su sorpresa que apareció nuevamente la semilla verde y en una constante exacta, 25%, un cuarto. Aquí está, miren. Amarillo, amarillo, lo mismo, no puedo saber cuál es cuál. Las dos son heterocigotas, por lo tanto, este tiene espermatozoides A y A y esta tiene óvulos A y óvulos A. Luego, ¿qué hace un espermatozoide? Fecunda el óvulo. Si se fecunda este con este, vamos a tener un AA, amarillo, homocigoto. Si se fecunda este con este, vamos a tener amarillo porque A domina A, pero ya va a ser heterocigoto. A con A va a ser amarillo porque este domina este, pero va a ser heterocigoto. Y por último, A con A siempre va a dar verde. La proporción fenotípica, Mendel observó que en la segunda generación, ese carácter que desaparecía volvía a aparecer en una constante perfecta que era 25% o un cuarto. Por lo tanto, el fenotipo, el fenotipo, la proporción fenotípica de un cruzamiento donde los dos individuos son heterocigotas es tres cuartos dominante, un cuarto recesivo. Siempre. Esto me van a hacer 30 veces. Mañana yo creo que lo vamos a hacer. Los dos alelos, esta es la interpretación, los dos alelos distintos para el color de semilla presentes en la generación no se han mezclado ni han desaparecido. Están ahí los dos juntos, pero no revueltos como se dice. No se han mezclado. Solo que uno está calladito. Anda a lavar los platos. Sí. Anda a hacer esto. Sí. Calladito. Dominado. No se expresa. Pero está ahí. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo heterocigoto se cruza entre sí, los alelos se separan de nuevo. Uno da A y el otro da A. Entonces, hay una separación. Y esto es lo que hizo Mendel. ¿Lo ven? Ahí está de nuevo. Aquí está el individuo heterocigoto, se separa A, A, y tenemos que cuando es dominante, cuando se cruzan dos heterocigotos entre sí, la proporción fenotípica va a ser tres cuartos un cuarto. Y la genotípica va a ser un cuarto homocigoto, A, A, dos cuartos, la mitad va a ser heterocigoto y un cuarto va a ser homocigoto recesivo, A, A. Aquí está, miren, A, tres, ¿cuál es la proporción fenotípica? Tres de cuatro amarillos y uno verde. Este, este y este fenotípicamente son amarillos, no hay cómo decir cuál. Si a mí me ponen las tres juntas, no voy a saber cuál es homocigoto ni cuál es heterocigoto. Miren aquí, yo a belleza, pongo la letra, ¿no? A, 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 este es homocigoto, doctor, este es heterocigoto, este es heterocigoto y este es homocigoto. Entonces, si no les pongo las letras y junto las tres amarillas, ¿cuál es homocigota? No saben. Lo único que saben y que es cierto es que este es homocigoto recesivo. Este, doctor, es A, A minúscula, pero estas tres amarillas, una va a ser A, A, y dos van a ser heterocigotas. Bueno, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál, cuál es la realmente homocigota? Mendel creó el cruce de prueba. Cruzó un papá con su hijo o un hijo con su mamá. En el caso de los genes que manifiestan herencia dominante, yo no puedo saber cuál es el heterocigoto, los tres son amarillos. No existe diferencia entre los individuos homocigotos y heterocigotos porque son amarillos. Y ahí Mendel hizo la prueba de cruzamiento de prueba retrocruce, también se llama. Sirve para diferenciar cuál es el individuo homocigoto y cuál es el heterocigoto y consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad recesiva. Esa es la que manda. El recesivo no miente si vale el término. En cambio este, el dominante puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. En cambio el recesivo sí o sí siempre va a ser a minúscula, a minúscula. Miren en qué consiste el retrocruzamiento que hizo Mendel. Sacó esto, un amarillo y otro amarillo. Pero un amarillo es homocigoto y el otro amarillo es heterocigoto. Él tiene el gen A verde pero este no se manifiesta porque A domina A. ¿Qué hizo Mendel? Cruzó el amarillo con el verde en los dos casos. Sólo que este era homocigoto y este era homocigoto recesivo. Este era heterocigoto, él no sabía, sólo veía el color y cruzó con un homocigoto recesivo. El verde sólo da verde A A porque es homocigoto. En cambio el amarillo da dos genes. En este caso sólo da uno porque es homocigoto. En este caso da dos A y verde. Cuando el padre es homocigoto de verdad, todos, el 100%, si tiene 500, si tiene 1,000, si tiene 10,000 hijos, todos van a ser de amarillos. Si el padre es heterocigoto, de 1,000 hijos, 500 van a ser verdes. Por lo tanto, en el momento en que de un amarillo con verde sale un verde, yo sé que este es heterocigoto. Si no sale ningún verde, sé que es homocigoto. Pero no se contenten con un hijo. Si quieren saber efectivamente si este es homocigoto o heterocigoto, tienen que tener por lo menos 10, 15, 20 hijos porque la probabilidad de que los 20 hijos salgan amarillos aquí está bien, es 100%. Pero de 100 hijos aquí 50 van a ser verdes, 50 van a ser amarillos. Pero si hago un solo cruzamiento, pucha, por ahí me salió amarillo y en realidad es heterocigoto. O sea, mientras más hijos tengan, más seguridad de lo que veo. Pero si de un amarillo con un verde le sale un solo verde, ya saben que es heterocigoto. Ese es el retrocruce de prueba. Bueno, vamos entonces hasta aquí jóvenes. Bueno, después vamos a ver, vamos a ver el práctico. Les voy a mostrar para que no, no digan que no les muestro porque yo ya parece que tengo que mostrarles todo. Voy a tener, ¿saben qué jóvenes? Es el primero de noviembre a las 23.50 porque si no les digo me van a decir como los agrónomos, doctor, pensábamos que era a las 7 y había sido a las 5. No les voy a dar más tiempo. ¿Por qué no entran y por qué no leen y por qué no ven? Esa es la responsabilidad de ustedes como estudiantes. ¿No? No puedo estar yo tras de cada uno. Ay, hijito, a ver, deja un ratito, anda, ve a la página, fíjate, hijito, yo aquí tengo a mi hijo y a mi hija y yo no ando diciéndoles mi hija, por ejemplo, es la que más igual. Al último quiere presentar, yo digo, ¿sabes qué? Mis alumnos son igual que vos. A última hora están presentando, presentá antes porque yo no voy a aceptar y tus profesores tampoco van a aceptar y ahí nos damos cuenta pues si realmente el muchacho está estudiando, quiere ver, o está haciendo, está ahí por cumplir y qué le importa. Ahora vamos a ver cómo resolver un problema de genética y aquí les decía justamente que nosotros podemos ser totalmente virtuales porque los problemas de genética se hacen en pizarrón. Lo mismo, me van a ver ahí al frente hablando y para el colmo yo diseminando mis virus y ustedes enfermándose. No es así en bacteriología, viriología y semiología donde tengo que ir a sacar sangre y hacer un cultivo. Ahí sí necesitan ir al laboratorio. Pero en genética los problemas de genética es lápiz, borrador y cabeza. Los problemas de genética son similares a los problemas de álgebra y el enfoque que hay que dar es lo siguiente. Primero, lea y analice cuidadosamente lea una vez, dos veces. Lo primero que hacen es ay me dio, no entienden, lo dejan ahí, no se puede doctor, haga. Así me dicen, haga este, no podemos. Y lo que pasa es que ni lo han leído. Analice el problema cuidadosamente, léalo. Traduzca las palabras de lo que dice el problema en símbolos. este toro tiene pelo negro. Ah, entonces le voy a poner al alelo N, por eso dice traduzca las palabras en símbolos. Negro lo voy a poner N y esta vaca es blanca, la voy a poner N minúscula, no le voy a poner B. Si le pongo B de blanco al negro también tengo que ponerle B, la misma letra para cada carácter, por favor. Después de saber quién domina, quién es recesivo, quién es epistático, quién es codominante, elijo y aplico una técnica igual que matematía, yo voy a hacer la tercera ley de la, la cuarta ley de, ¿no ves? Lo mismo. Los primeros dos pasos son los más importantes porque lo demás es mecánico. Los problemas más simples son donde está toda la información necesaria de los papás porque gracias a la información de los papás yo voy a poder sacar la la proporción fenotípica y genotípica de los hijos en la F1, en la F2, en la F3. Hay algunos problemas que ya no me no me piden la F1, me piden la F2, pero yo primero tengo que sacar la F1 para luego sacar la F2. Un problema es tal cual, es lo que le dice es un problema, eso es lo que yo busco, un problema para ver si ustedes han entendido y han razonado y razonan. Les doy un ejemplo de problema. Jóvenes, ustedes tienen que estar en Cotoca, en el templo de Cotoca a las 10 de la mañana. Ese es un problema grave. Porque no me dice qué día, solo me dice dónde y la hora. No me dice qué día tengo que estar. Ese es un problema no tan simple. Pero si yo les digo, jóvenes, les cuento que Cotoca está a 25 kilómetros de Santa Cruz, que el trufi que va a Cotoca parte, me estoy inventando, parte del segundo, ah no, que hay dos formas de llegar a Cotoca, una por taxi, tres, por taxi, por micro y por trufi. Yo quiero que vayan a Cotoca por micro, que partan desde la facultad que está en el segundo anillo y centenario y lleguen al segundo anillo y virgen de Cotoca, se bajen del vueltero y tomen ahí un trufi que dice Cotoca. Lastimosamente ahí ya van a estar algunos llenos, por lo tanto esperen a que uno esté vacío. Quiero que estén en Cotoca en la entrada, en la plaza, en la entrada principal de la iglesia a las 10 de la mañana. Les informo que por el matadero municipal, por toda esa parte es entre, es bien complicado y hay hartas trancaderas, por lo tanto deberían ir con media hora de anticipación. ¿Está bien? Pero ese es el más simple, le estoy dando toda la información. Pero yo puedo decir de nuevo, jóvenes, nos vemos en Cotoca a las 10 de la mañana el martes y parten de la facultad. Tienen un poco más de información, pero no les doy todo. Pueden ir en micro, pueden ir en taxi, pueden ir en avión, ¿no? Ya tengo yo que deducir. Un problema es eso. Generalmente no nos da toda la información, nos da lo más importante y el resto tengo que pensarlo. Pero cuando pidan este más sencillo, o sea, que está toda la información, sigan los siguientes pasos. Número uno, lo más importante es determinar si el papá es homocigoto o heterocigoto. ¿Cuál es el genotipo del papá? Y ahí solamente son dos para que vean que no es difícil. ¿El papá es homocigoto o es heterocigoto? ¿La mamá es homocigota o es heterocigoto? determinar cuál es el genotipo de los padres. Dos, que lo vamos a ver mañana, ¿qué gametos produce el papá y qué gametos produce la mamá? Eso es fundamental, porque si me equivoco con los gametos, ya me equivoco para más adelante. ¿Qué gametos produce este animal que tiene tres genes y los tres son homocigotos? ¿Qué gametos produce esta madre que tiene tres genes y los tres son heterocigotos? Mañana vamos a ver que el papá produce uno y la mamá produce ocho si no mucho. Una vez que tengo los gametos papá y gametos mamá, ¿qué tengo que hacer? Unir los gametos, ya les he dicho, el espermatozoide lo único que el objetivo es entrar al óvulo y el óvulo que esperara al esperma, al espermatozoide. ¿Cómo los reúno? La forma más fácil es el tablero de punet y el otro que vamos a ver es el método de bifurcación en línea, con eso vamos a poder obtener la F1 y luego repetimos el proceso porque eso es lo que hizo Mendel, cruzó la F1 entre sí, se convirtieron en padres, por lo tanto, tengo un F1 y el otro F1, repito el proceso, tengo aquí papá, mamá, saco gametos, uno gametos y saco la F2. ¿Está bien? Por lo tanto, determinar los genotipos a partir de la información dada requiere tener la base teórica, o sea, saber qué es un dominante, saber qué es un recesivo, saber qué es un homocigoto, saber qué es un heterocigoto, saber qué hay codominancia, saber qué tipo de interacciones alélicas existen, que son siete o lo que vamos a ver. Y miren lo que vamos a hacer, les estoy dando paso a paso y esto lo vamos a hacer mañana y luego ustedes van a hacer un práctico 30 veces van a repetir esto. Tengo un padre homocigoto y una madre homocigota. Saco el gameto, aquí el único gameto es este uno y este también uno porque es homocigoto. Y ahí multiplicamos uno por uno, uno. La única forma de unirse es esta, NN, de un papá homocigoto y una mamá homocigota van a ser el 100% de sus hijos heterocigotos, una nueva composición de género. Eso es lo que sacó Méndez. Amarillo con verde dio amarillo, pero genéticamente sería homocigoto con homocigoto heterocigoto. Luego cruzo este entre sí. Mañana vamos a ver los gametos, cruzo este entre sí, el mismo genotipo. Ahora ya no es tan fácil, ¿por qué? Porque los gametos pueden ser dos, NN, NN. entonces, este puede venir aquí y puede venir aquí, este 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 puede venir aquí. Es una chipazón con solo un par de alelos, un par de genes heterocigotos. Miren, aquí, 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 me chipo. Pero vamos, la segunda generación puede ser, este viene aquí y este viene aquí, este viene aquí, por lo tanto, es un homocigoto dominante. Un cuarto, uno de cuatro homocigotos dominantes. Este puede venir aquí, y luego viene este N aquí, este viene aquí, este viene aquí. 50% heterocigotos. Y por último, este con este, 25% homocigotos recesivos. Muy complicado. En el texto, que está ahí también, que pueden bajarlo de la plataforma, y ahí me olvidaba, también pueden ir a la facultad y preguntar por el texto de genética del doctor Pereira y se lo fotocopio. Hay dos, lo del primer corte y lo del segundo corte, dos. Va a ser tal vez más barato en vez de que estén imprimiendo, el que quiera, pero está la fotocopiadora abierta de 8 a 2 de la tarde. ¿Qué se hace? ¿Qué les voy a enseñar? Hacer una tablero o cuadrícula de puneto, para cruzar estos monohíbridos. Miren, liso, liso, smooth, smooth, SS. ¿Qué hago? Primero dibujo el tablero, dos por dos. ¿De dónde saco el dos por dos? De aquí. Dos gametos, por dos gametos, cuatro. Por eso dibujo un tablero de cuatro. Pongo los alelos del papá aquí, o de la mamá si quieren, y arriba del padre dos. O sea, los gametos que oferta el papá y los gametos que oferta la mamá. Y luego los cruzo, pongo todos los azules, por ejemplo, del papá, SSSS, que es heterocigoto. Y luego pongo de la mamá SSSS, lleno, lleno, lleno el tablero de punes con la unión de los demás. Obviamente que aquí y aquí son mayúsculas. Aquí y aquí es mayúscula, minúscula. Siempre pongan la mayúscula primera, mayúscula, minúscula. Y aquí son dos minúsculas. Entonces, eso es mucho más fácil que es. Aquí uno se chica, aquí está ordenado. Ahora tenemos la información para predecir el resultado de la cruza. Los genotipos en los cuadros tienen cada uno de los demás. Miren, este de aquí, tengo uno aquí que dice que es 25% homocigotos dominantes. Tengo dos heterocigotos que es 50%, dos de cuatro. Y un cuarto, 25% recesivo. Por lo tanto, el resultado fenotípico, la proporción fenotípica de esta cruza de dos heterocigotos entre sí, dice 75% liso, 25% rugoso. Y si quiero ponerlo en quebrados, es tres cuartos, un cuarto. Con eso vamos a quedar, tres, uno, tres, uno, tres cuartos, un cuarto. El experimento uno de Mendel, plantas verdaderas, homocigotas, quiere decir, semillas lisas, se cruzaron con plantas homocigotas, rugosas. Semilla lisa es la dominante. Por lo tanto, Mendel recolectó las semillas todas lisas y las plantó y obtuvo la generación F1. Dejó que se autopolinizaran para formar la segunda generación y en la segunda generación es que apareció el tres cuartos, un cuarto. Es tres cuartos, un cuarto. Mendel cruzó las semillas lisas con las rugosas. Todos los gametos de los padres de semillas lisas tienen el S y todos los otros tienen el S y se forma el heterocigoto. Esta es ya la genotípica, ¿no ves? La fenotípica era tres cuartos, un cuarto. Aquí, en cambio, este es... Ah, esta es la primera. Todos son heterocigotos, miren. Como este era minúscula y este era mayúscula, todos, el 100% es heterocigoto. Mendel dejó que las plantas de F1 se autopolinizaran. ¿Y qué quiere decir? ¿Dónde está aquí? Que mantenemos que ahora es heterocigoto con heterocigoto, sale lo mismo, 75 liso, un cuarto rugoso, pero genotípicamente es un cuarto S S mayúscula, un cuarto S S minúscula y el 50%, un medio o dos cuartos S S. Terminamos con el ejemplo más simple hoy día y después vamos a ver y tienen que leer el libro para entenderme mejor y ver todos los videos que les he puesto. El alelo recesivo, rojo, recesivo les está diciendo, este es R, si es recesivo pongan R minúscula. Da lugar en homocigosis, R, un color rojo. El color negro es normal en muchas razas bobinas europeas, quiere decir que es el dominante. Cuando una hembra roja, recesiva, se cruza con un macho negro, ¿qué proporción fenotípica y genotípica espero? Ok, usted primero debe entender cuál es el concepto de dominancia y recesividad. El gen dominante hace que no se exprese el recesivo, ¿sí? Y de ahí se va a utilizar. Esta tercera ley de Mendel la vamos a ver mañana para que no se chipen, pero es ya con el dihíbrido. O mejor veamos de una vez y ahí terminamos. La tercera ley se conoce como la ley de la herencia independiente. Hasta aquí Mendel trabajó, les hemos explicado con solamente un alelo. Solo amarillo. Pero en realidad, ya les he dicho, hay varios genes. Amarillo, liso, entonces ahora vamos a ver liso y rugoso. Y resulta que se conoce como la ley de herencia independiente de los caracteres. ¿Qué quiere decir? Que mi color de ojos no tiene nada que ver con mi color de pelo. Porque si tuviera algo que ver, no sería independiente. O sea, yo puedo tener ojos azules, color negro. Ojos azules, color rubio. Ojos azules, puedo ser pelirrojo. Los caracteres son independientes. Esa es la tercera ley de Mendel. Ley de la herencia independiente de los caracteres. Hace referencia al caso de que se contemplen dos, tres, cuatro o más caracteres distintos. Cada uno de ellos se sigue transmitiendo independientemente con las leyes que hemos visto anteriormente. En el experimento de Mendel cruzó, vea, ahora ya cruzó amarillo y liso, con plantas verde rugoso, ambas homocigotas para amarillo, homocigotas para liso, homocigotas para verde, homocigotas para rugosa. Las semillas obtenidas de este cruzamiento todas eran amarillas, o sea, verde y rugoso desapareció, cumpliéndose la primera ley de cada uno. Y revelándonos también que los alelos dominantes son amarillo y liso. Las plantas obtenidas son dihíbridas, doblemente heterocigotas. A, A, B, B. Entonces la tercera ley de Mendel dice, miren, ahora Mendel cruzó dos características. Amarillo liso, amarillo, liso. B le puso liso, amarillo, liso. Con una planta verde rugosa. A minúscula, B minúscula. Los gametos, que mañana vamos a enseñarles a sacar gametos, que es súper importante, este produce un solo gameto. A y B. Y este produce un solo gameto. A y B. ¿Qué hace el espermatozoide? Los gametos se unen y sale una F1. Oh, salió otra amarilla lisa. Desapareció el verde rugoso. ¿Por qué? No es que desapareció, no se expresó porque es dominante. Ambos son dominantes. Por lo tanto, ni rugoso ni verde aparecen aquí y solo aparece amarillo. Pero genotípicamente este era homocigoto, homocigoto, y este es doblemente heterocigoto. Heterocigoto para A y heterocigoto para B. Y ahí salen los cruzamientos de híbridos. Lisa, rugosa, lisa o rugosa, amarilla o verde, y tenemos el híbrido. ¿Pero qué quiere decir la tercera ley? Que el color no tiene nada que ver con los rugosos. Son caracteres independientes. Y yo creo que la próxima clase, la próxima semana, vamos a ver, ah no, la subsiguiente semana después del examen, vamos a ver estos cruzamientos de híbridos. Bueno, esa es la explicación de las leyes de Mendel, pero a mi estilo. Bueno, posiblemente van a decir, nié chica, no le entiendo al doctor, que aquello, por eso vamos a ver otros videos para que entiendan. Bueno, hasta ahí, primero voy a detener la grabación, porque esta es la explicación. Bueno, punto. Gracias.